Bienvenidos a todos a una sección que estaban extrañando mucho el público de Beatenis, la comunidad. Ale, hace bastante que no charlamos y pasaron un montón de cosas. Sí, un montón. La vida se nos vuela, el tiempo hace... Y ya que salí a correrlo y nunca lo vamos a alcanzar. Qué bárbaro. Un montón de tiempo. Se acomodaron los planetas. Y acá ya no en el living de Klappenbach, sino en el living de toda la familia de Klappenbach. Porque este era mi claustro y ya no lo es. Al menos no en exclusividad. Así que tengo que... Contémosle a la gente que demoramos esto porque no había turno en este lugar. Estaba todo tomado, todo reservado por mis hijos. Bueno, Ale. Un placer, Diego, otra vez. Bienvenido. Un buen abierto. Te recibo con muchas cosas para charlar. Tenemos muchos tópicos. Pero bueno, podemos empezar, si querés, por Sinner porque ya se aseguró terminar el año como número uno del mundo. Y derrotó a Diokovic en la final de Shanghai. Ya no me acuerdo si en el último living de Klappenbach estaba arriba Alcaraz o abajo Sinner. Y vos me decías, Diego, tranquilo, no te pases de rosca. Ya no me acuerdo ni porque este año hubo... Creo que Alcaraz venía de ganar... Venía de ganar Roland Garros y Wimbledon. Lo hicimos y entonces parecía que otra vez valía la pregunta de quién le va a ganar a Alcaraz. Le ganó Diokovic en la final de los Juegos Olímpicos. Y bueno, por ahí cambió un poquito la mano y Sinner llegó más fresco a esa gira previa y al abierto de Estados Unidos. Jugó mejor tenis y bueno. Y otra vez, como al principio, como hasta finales de marzo, es el que marca la pauta y es el que genera esa pregunta. ¿Quién le va a ganar a Sinner ahora? Bueno, están ellos dos de a momentos o en realidad Sinner viviendo su año y que tuvo, no sé si un bache propio, pero un pico muy alto de Alcaraz para llevarse esos dos torneos de Gran Slam. Así que formalmente tenemos el año del cambio de mandos. Ya no hay nada que discutir respecto de que se terminó la era del Big Three, se terminó la era Djokovic en sí mismo. Y bueno, ahora hay una era distinta. En un tiepito veremos si vale ponerle el nombre de alguien en particular. Este es un año de Sinner, pero al mismo tiempo Alcaraz ganó dos títulos de Gran Slam. Entonces, uf, ¿cómo es esto? Pero ahí está Sinner, sí, está jugando. A mí me sorprende que el tipo pueda seguir jugando así, dejando de costado todo el barullo que hay alrededor de Sudopin, la no sanción, la apelación y todo eso. Bueno, conversábamos con Matata y con Orsa durante la transmisión de Shangai y decíamos, al tipo se lo ve como que sabe que es inocente. Y por eso puede andar, entre comillas, como si nada. Bueno, yo no sé si es inocente o no, pero está dejando todo ese barullo, todo ese ruido de costado y es un gran mérito, sin duda. ¿Lo viste lejos a Djokovic de Sinner, Ale, en la final de Shangai? No, no lo vi lejos en el primer set. Tampoco lo vi lejos en el segundo set, más allá de que ahí la diferencia en un periodo corto de ese segundo set fue clarita, ¿no? El primer set fue palo y palo, hubo muy pocas posibilidades para quienes jugaban a la devolución. Djokovic hace saque y red en el primer punto del tiebreak, le meten un pase indivino. Si no hizo todo lo que podía con la volea, bueno, puede ser, pero aún así ese pase paralelo de revés de Sinner fue brutal. Y después, en el proceso de venir de atrás en el tiebreak, se come una volea de revés también, que decís, uf, qué doloroso va a ser este error para él, y lo terminó siendo. No vi una diferencia muy grande ahora. La sensación incomprobable, porque el partido iba a dos sets, era que a medida que se alargaba iba a ser cada vez más grande esa pequeña diferencia. Y bueno, y es bastante lógico que eso pase entre alguien que es el mejor de siempre, pero que tiene 37, y uno de dos jóvenes que nos generan la pregunta qué hubiese pasado con este Sinner en el tiempo del Big 3. Porque hay solamente dos jugadores de estos años que nos generan esa pregunta. Y ya el hecho de que nos generen, de que se aguanten la pregunta, de que su tenis aguante que nosotros tengamos la duda, ya lo separa de todos los demás. Porque con todos los demás, o porque convivieron unos años, o porque no, o porque no nos dan esa impresión, o porque no hacen los méritos como para que nos preguntemos eso. Con los demás no está la pregunta. Con Alcaraz, con Sinner, ¿vale la pregunta? Vale. Bueno, ya es un hecho en sí mismo, y habla de lo que son como jugadores a los 23 y a los 21 años. Entonces, si pones a uno de esos jugadores que nos genera la duda de qué hubiese pasado a sus 23 años con esta actualidad metido en la plenitud de los otros tres, es bastante lógico que le gane, que le gane con frecuencia y que le marque diferencias a uno de esos Big Three que tiene 37 años y que está vigente y que está competitivo, pero que no es su mejor versión. Creo que en eso hay un consenso bastante claro. Ale, hice una pregunta acá en la comunidad que tuvo un montón de repercusión. Lleva menos de un día y tiene 1.600 votos en la comunidad de Vega Tenis. Pregunté, ¿crees que Yannick Sinner debe ser suspendido por el positivo de Klostebol? Y la respuesta en 62% es sí debe ser suspendido por un tiempo. Otros ponen, bueno, el 38% no debe seguir jugando sin ser suspendido. Y muchos de los comentarios que tiene la pregunta, respuesta si se quiere, son yo le creo a Sinner pero debe tener el mismo trato que tienen el resto de los jugadores. ¿Vos qué opinas al respecto, Ale? Mira, yo no sé si tiene que ser suspendido o no inicialmente porque no conozco los detalles del proceso en segundo plano porque estoy muy lejos de poder evaluar si conociera esos detalles en profundidad no tengo ni el menor conocimiento jurídico como para decir sí, esto vale la suspensión esto amerita ocho meses esto no esto son dos o esto es de por vida qué sé yo en una cosa de este tipo ¿no? Habría que escuchar los argumentos los científicos que te dicen no, es tan poquito que no influye bueno, sí es real que puede haber entrado de esta manera y después lo que juzgan tienen quienes tienen que juzgar yo estoy no es que no quiero esquivar sabés que no esquivo las preguntas o las respuestas pero tampoco quiero andar diciendo algo que no lo puedo sostener o no lo puedo explicar no lo puedo justificar sí me surgen unas cuantas preguntas y el final de esas preguntas son inconsistencias a mí me cuesta creer desde el sentido común que en un periodo de tres días se haya recibido la muestra que la muestra es positiva le hayan informado al jugador y a su equipo y los abogados del jugador presenten todas las pruebas no solo la historia de cómo entró la sustancia sino además las pruebas que acreditan esa historia que presentan los abogados y que además quienes tienen que juzgar las puedan estudiar y en tres días no da para decir che esto me genera una duda ¿sabés qué? ¿por qué no me lo explicás? me traes una prueba más y tengo lista la otra prueba y puedo evaluar esa siguiente prueba y a los cuatro días está resuelto esto como para decir podés jugar Miami y no tenés una provisoria qué sé yo imagino que habrá algún caso para decir pasó lo mismo con este y entonces que no lo suspendan y hay un montón de casos que bueno sabemos que les pasó algo parecido y tuvieron un un dictamen muy distinto quizá porque tuvieron mejores abogados puede ser puede ser que la diferencia haya estado en los abogados o en que los abogados conocen muy bien el proceso porque eran como juez y parte o habían estado en la otra parte en el otro lado del mostrador y ahora están de este también es cierto que muchas veces en esas cosas nos enteramos lo que quieren que nos enteremos y a veces quieren que nos enteremos mentiras entonces bueno cómo hago yo para creerle al abogado de Siner que él no renunció hace tres meses y entonces no estaba comprometido con lo que se llevó es realmente muy difícil poder decir che tenías que pagar una sanción ahora cuando viene alguien y apela y bueno entonces alguien que sabe de este tema y que está muy metido y que es la Agencia Mundial Antidopaje que es un ente rector en estos temas dice yo apelo porque acá estoy viendo algo gris por lo menos gris vení de mostrármelo de nuevo bueno entonces la sensación de que esas inconsistencias son reales es más fuerte y si hay inconsistencias esa 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 forma de decir bueno vos no sos culpable pero sos responsable no sos culpable de esto pero sos responsable de todo lo que entra en tu cuerpo que es por el argumento con el que se sancionó a otros jugadores y después en una revisión se terminan bajando algunas penas como que no correría más ¿no? que es lo que avala un poco la inocencia de Sinder pero yo no sé yo creo que que en estas cosas tan específicas tan precisas y cuando además de nuestro lugar decimos a otros si lo suspendieron estamos comparando una sanción o comparando los procesos porque si queremos comparar los procesos digamos frente a un mismo caso puede haber dos sentencias distintas las hay todo el tiempo en el derecho ¿por qué? porque hay atenuantes porque hay qué sé yo y porque los abogados encaran las defensas de manera distinta y algunas son más exitosas que otras entonces si vamos a comparar dos casos o tres casos tenemos que además conocer al detalle esos dos o esos tres casos yo estoy muy lejos de muy lejos ahora es cierto que si vos decís che vos no fuiste culpable pero sos responsable de esto que entró en tu cuerpo y a otro le decís y le da dos años pero a otro le decís vos no sos no sos culpable pero sos responsable de esto que entró en tu cuerpo y en cuatro días estás habilitado para jugar el siguiente Master 1000 qué sé yo también quiero ser claro y eso de que somos todos iguales ante la ley es mentira es una mentira en la realidad de todos los días en la realidad de todos los días es mentira que somos iguales frente a la ley y al mismo tiempo al mismo tiempo hasta me parece ciertamente lógico que haya más apuro y más intención de resolver un caso de una manera o de otra pero de atender el caso cuanto más importante es la persona es casi inevitable lo otro es una utopía che que se apuren tanto para resolver el caso de Sinner tanto como el de Alejandro Klappenbach 33 años que nunca pasó una cuari de ITF y que está 1823 del ranking y bueno eso corresponde al mundo ideal el mundo ideal para mí 55 años casado cuatro hijos no existe espectacular Ale si justamente escuchaba el programa que tienen los chicos de Zabaleta Pico y Javi Frana y Guido Pela decía que él estaba como muy enojado porque él decía que él se salteaba un control y ya era como si se caía el mundo y que es real y eso está mal claro y habrá que revisar algunas cosas pero lo de lo de no somos iguales lo ves todo el tiempo y si si cuántas entradas le dan a Ziner cuántas le dan a Mariano Nabone pero total Ale si si y qué cuarto qué habitación le dan a Ziner y cuál le dan a Mariano Nabone y lo ves en las cosas de todos los días en las cosas de todos los días eso también porque porque es impracticable somos todos iguales frente a la ley frente a esta ley no debería existir es verdad coincidimos la realidad nos muestra otra cosa y y lo cierto es que tenemos que vivir en función de la realidad y no en función de si además Ale coincido 100% pero en este caso de Ziner él es el número uno del mundo acá hay que calculo que los las organizaciones y los entes que que regulan tienen que pensar bien porque o sea la decisión que tomen ya la noticia afecta al al tenis y al deporte igual pero Diego porque quiero que se entienda bien esto y y creo que en función de lo que decís ahora lo interpretaste para otro lado yo creo que si el tipo es culpable y hay que bajarle la de la ley pero en los tiempos del proceso en el apuro y en la velocidad para resolver el caso es atendible que se haga más rápido ahora si lo hiciste rápido y te dio culpable y no importa que se hace el uno claro digamos si la tiraste afuera el punto es del otro claro lo que pasa que ahora si viene Ziner y te dice no pero a este punto hay que repetirlo es casi inevitable que el Ampire lo escuche más a él a que te escuche más a vos lo que pasa cuando decís él lo tenés que repetir Ale yo tampoco soy especialista pero escuchando lo que decía Guido Pela es a mí siempre me digamos el ente que se encargaba de todo esto era la guada no la itia dice el que lo perdona entre comillas a Ziner dice que va para adelante es la itia él dice a mí yo con la itia nunca yo hablaba con la guada que es la que ahora está pelando y eso llama un poco la atención pero a mí me pasa como a vos que yo tampoco soy especialista y no quiero hablar de esas cosas al detalle porque realmente no sé cómo son los reglamentos pero llama la atención que esto fue en marzo y que la guada hoy esté apelando la decisión de la itia y que Ziner haya competido y no haya tenido ninguna suspensión desde ese momento hasta hoy también es cierto que desde que creo espero no equivocarme pero tengo sí no la sensación tengo la certeza sí cada vez tengo menos certezas en mi vida pero bueno alguna todavía queda pero en general cuando a vos te da positivo te informan y vos seguís jugando y después cuando sale la la sanción tenés que devolver te quitan los puntos que ganaste desde aquel día que diste positivo y tenés que devolver tanta guita ¿no es cierto? así funciona creo que desde ese lugar se explica que Ziner haya podido jugar ok ahora eso de pasar te hice te hice un una muestra en en Indian Wells y en Miami ya sabías que podías jugar y que no te iba a pasar es muy raro es muy raro pero al mismo tiempo yo yo no sé si si es exactamente así como lo estamos contando nosotros porque en esto de las cosas técnicas profundamente técnicas y de matices muy técnicos por ahí interpretamos algo de una manera que que no es correcta pero claro que sé yo yo en nuestro trabajo sí batata tiene remis y yo no tengo y está bien es parte de es parte de vos vas en monopatín vas en yo voy en moto lo pongo como un ejemplo lo pongo como un ejemplo hay gente que puede estacionar en los primeros lugares los que quedan más cerquita y otros tenemos que estacionar en otro lugar es así es así ahora ahora si son culpables son culpables vamos al siguiente tema él es muy bueno esta charla estoy prendido no pero está perfecto está perfecto vamos al es más lindo más simpático hablar del juego y bueno pero esto toca toca porque no no y esto esto es parte de si si total no te quiero en medio de todo de todo este lío que bárbaro este chico que si es increíble es increíble lo empuja acostado lo saca del callegón del doble y juega y no se nota nada y el otro día dijo si la verdad es que me está costando mucho poder jugar y no pensar en esto y che si te está costando mucho pero le ganaste a Dioco y se te corrido en la final pero no se nota no por eso no se le nota que le esté costando dijo perdí un poco la sonrisa está está con papagado nunca fue uff mirá las luces festivas que tiene Sinner pero si está como apagado estar un poco retenido de alguna manera y bueno es inevitable pero en el juego hasta me sorprende que esté respetando este calendario jugando tantos partidos es brutal lo que hace brutal Álex sabés que hay muchos hay muchos italianos a la comunidad de Beattennis hablando en italiano y puteando en los comentarios yo por suerte youtube tiene el traductor pero no está puteando entonces el otro día invité a un periodista de Italia que también habla español y para que me traduzca un poco porque los italianos se piensa que los odio pero no o sea yo los banco muchísimo los italianos tengo sangre italiana además pero con Sinner medio lo tengo cruzado pero es solo con Sinner por un tema de que nada yo soy vas a ver que son más de Alcaraz pero con Musetti Berrettini y todo y a Sinner también me parece un crack pero bueno estaban como muy enojados aparte Hans se lo agarró lo crucificó a Sinner quiere que lo suspendan y bueno la comunidad está movida con mucho Tano puteando ahí pero ahora se tranquilizaron para irse el video entendieron entonces pulgar arriba con los italianos se te van a meter los italianos en el living Ale ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? yo pues contento contento yo pienso pienso lo que pienso y digo lo que digo en función de eso que pienso y me sé con buena intención con buena leche y cometo errores como como todos cometo más errores que muchos y listo y después es así no es tan grave la verdad la vida está está en otro lugar total total estos casos en definitiva estamos en el deporte no hay que ponerse zen pero yo te lo digo por privado si el día en que empezamos a a querer contestarle casi uno por uno a las redes doblamos para el lado equivocado si total creo que las redes hay que que admito que es difícil un montón de veces es difícil quienes somos sanguíneos y quienes corre sangre por las venas y se nota pero tenemos que lograr hacerlo porque si no te quema y te quema vos el otro así voy a joder a uno nuevo y se acabó claro bueno Ale vamos a lo importante para lo que te traje el retiro del comandante de los ejércitos del sur comandante Rafael no no me pegó mal Ale me pegó mucho vos sabés que yo lo quiero Rafa pero con Roger me pasó exactamente lo mismo lo que pasa lo de Roger fue diferente porque lo de Roger yo me puse a llorar cuando él pierde con Urcax en Wimbledon ahí yo ya me dije este se va este se nos va porque no podía perder ese hiciero con Urcax pero Rafa bueno fue como tuvo tuvo en el 2022 ese Australia mágico el Roland Garros pero te pesa escucharlo para nosotros es mirá Diego a mí nada se me ocurrió creo que fue cuando se retiró Murray no no la usé o no se me ocurrió así cuando cuando salió Roger hablar de los cuatro abuelos del tenis ¿no? está buenísimo mis hijos hasta hace dos años tenían a sus cuatro abuelos vivos plenos sanos los cuatro qué sé yo manejaban los cuatro muy bien de la cabeza súper compañeros uno mi suegra 86 años mi suegra 84 mi papá hablo de dos años atrás 82 mi vieja 78 y se murió mi suegra hace dos años y bueno y nada un bajón drama familiar qué sé yo una cosa inevitable y tratando de poner el foco en la tuvimos 84 años caí en la cuenta de que bueno si tenés todos tus abuelos que viven mucho y viven bien y te dan un montón de años por la ley de la vida en poquito tiempo se te van a ir los cuatro en un lapso de qué de seis de ocho de siete cinco diez años se van todos entonces un poco de eso tiene Federer Murray Nadal y Djokovic son como nuestros cuatro abuelos tenísticos y estuvo buenísimo que nos dieran estos veinte años que son inusuales los cuatro veinte años con todo lo que nos dieron con todo todo lo que hubo adentro de esos ochenta años de carrera si juntamos a a los cuatro jugadores y redondeamos los números y lo inevitable de esto es que en un periodo cortito de tiempo como los abuelos que viven mucho se nos van a ir los cuatro me gustó esa esa analogía está buena está buena me gustó y bueno y Rafa es otro abuelo que que te dio un montón todo lo que nos dan los abuelos y un día se acabó bueno yo siguiéndote y esto es y esto es simplemente el anuncio del final el sacudón que nos produjo el anuncio del final vamos a ver cómo es el final en los hechos vamos a ver si Rafa juega punto uno porque la última realidad de Rafa vamos cuánto tiempo para atrás año año y medio para atrás está llena de momentos que iba a jugar y no pudo que forzó y en el último approach para un torneo se tuvo que bajar y siendo como es Rafa y siendo que es algo oficial no es la Leiber es la Davis en España va a querer jugar pero si no puede jugar va a decir yo no puedo tiene que jugar otro porque por el equipo porque es el país porque los compañeros y lo que ya sabemos entonces ojalá que tengamos ese último acto esos últimos actos habrá que ver si España gana los cuartos de final puede que juegue doble y no single puede que juegue doble una vez y si gana en la semi que juegue el zinc creo que hay un montón de preguntas que se van a responder ahí media hora antes de los partidos pero si esto produjo el anuncio el momento ahí en Málaga va a ser brutal va a ser de una de una oh a mí no me tocó el partido en Roland Garros no me tocó el partido de Nadal con Zverev porque no me acuerdo si estaba jugando Tommy o Fran en otras canchas o los dos o tres de los nuestros que se yo era primera ronda había un montón y yo andaba dando vueltas por esos partidos pero me pegué una corrida y me asomé a la cancha y respiré ese aire no pude estar en el arranque del partido no pude estar en la entrada no pude estar en el final pero estuve en un momento es muy fuerte si el deporte no te resulta indiferente si te llega a la piel al corazón lo llevas en las venas esos momentos no te pasan así nomás no te pasan de costado se te meten te abrazan te tocan y te dejan esa sensación como para decir tiempito después uff yo voy al lugar cierro los ojos voy al lugar y otra vez la energía esa la puedo recuperar un poquito así que imagino que va a ser un momento que se yo probablemente el momento deportivamente más fuerte del año no solo en lo tenístico no lo había pensado así volviendo a lo de los abuelos Ale yo por lo menos en base a lo que me decís habiendo vivido lo que viví con Roger traté de seguir a Rafa a todo lo que pude hasta el final aún con algunas críticas me decían ¿por qué haces a Rafa? ¿por qué haces a Rafa? porque tal vez dentro de poco no lo vamos a tener más aprendí la lección y lo mismo voy a hacer con Diego Kovic que ya mira Diego creo que fue en Wimbledon 2019 Serena Williams jugó la final la perdió el año la perdió con Jalep me parece bueno parece 2018 o 2019 no sé cuál de los dos conexión yo estaba en el torneo conexión con Luis Alfredo creo que estaba Javi todavía y vive la final y yo digo bueno y dejemos al costado pero ahí sobre la mesa la posibilidad de que quizás sea el último Wimbledon de Serena Williams porque a esa edad hay que vivir es tonto pensar aunque por ahí después pasa que qué sé yo era inimaginable que vos ibas a estar viendo el último partido de Ash Barty a los 26 años entonces pedir que nos situemos en la posibilidad de que ese sea el último partido de Barty antes de verlo y era una tontería pero cuando hablamos de gente grande y gente veterana creo que lo tenemos que tener a la mano porque nadie pensó que ese de Jurkacz y digo previo al partido iba a ser el último de Federer nadie y fue el último y fue el último entonces qué sé yo mirá si mirá si al abrir la rodilla de Djokovic después de ser húndolo encontraban algo más o menos y Djokovic mirá entonces a los 37 años cualquier problema físico que es menor cuando tenés 24 puede ser un problema sin solución cuando sos veterano volviendo a lo de los abuelos mi papá está impecable 84 años maneja hoy vino a mi casa y me pidió la pala de punta porque iba a trabajar en el cantero pierde el equilibrio así de hoy para mañana y no lo recupera nunca más y perdido el equilibrio ahí te das cuenta que su cuerpo tiene 84 años bueno esto es son los abuelos tenísticos más o menos parecido así que está buenísimo que hayas visto coincido con vos y yo tuve la misma postura y creo que la conversamos alguna vez haberte puesto en esa silla disfrutemos mucho porque en esa silla te sentás para decir che disfrutemos y yo lo digo las transmisiones con Babrinca y lo digo con Monfils y lo mismo lo digo con mucha gente que me hizo disfrutar del tenis y que tiene eso bueno Babrinca va para 40 o tiene ya 40 qué sé yo y Gasquet en su momento y son muchos bueno disfrutémoslo por supuesto que Nadal es otra cosa y otra dimensión qué bueno que estuviste en esa silla porque se disfruta más total y a vos Ale para terminar qué te deja Rafa como como jugador y como deportista vos eras vos eras Federer fan ¿no? eras Roger fan sí sí pero 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 también y esto no es por quedar bien con nadie también fui un Rafa fan de otras partes ¿sí? de la forma de de los golpes y los movimientos a mí me gusta más la de Federer es así yo ya está dicho infinidad de veces ahora yo fui fan del del Rafa que jugó la primera pelota como si fuera la última más que como si fuera la última como si fuera la única Rafa no jugó el primer punto el tercero el quinto y el del cuarto set como si fuera el último lo jugaba como si fuera el único bueno eso eso me deja Nadal Nadal me deja un respeto absoluto de parte de todos los demás no es fácil moverse en el mundo del tenis y no encontrar a nadie moverse durante 20 años en ese nivel de exposición que estuvo Rafa en ese lugar que da mucha envidia un montón de veces y no encontrar a nadie a nadie que no sin cámara en un pasillito te digan pero Nadal ¿sabes qué? si ustedes supieran nada nunca nunca nadie ni una sílaba de eso entonces qué sé yo un tipo que se muy buena gente alguien que que llevó el lugar que le tocó llevar porque la naturaleza y Dios le dio todo lo que le dio y él lo trabajó como poca gente puede trabajarlo y entonces nos regaló esa expresión tenística tan tan particular tan singular bueno llevar todo lo adyacente a esa condición de número uno con la sencillez con la humildad con la simplicidad con la que lo llevó Rafa es para pocos es para pocos y cometió y sí cómo no va a cometer errores si todos los cometemos y además había dos millones de personas mirando la vida de Nadal y entonces había dos millones de personas que podían ver los errores no los cuatro los cinco que nos miran a nosotros y aún así son muy pocos errores qué sé yo un tipo para adentro un tipo para su familia un tipo un tipo duro además viste medio hasta desconfiado en algunas situaciones una personalidad una fortaleza estoy un poco disperso pero no sé todavía no me cae en el filtro el final de las cosas que nos va a dejar que nos va a dejar Nadal y una capacidad física volviendo a la cancha ver ver la derecha de Nadal ahí a la altura de la cancha en el costadito era ya le pegó porque la bola había pasado había rebotado y brutal brutal un tipo diferente diferente sí poco poco simpático si querés para el trato con nosotros muy correcto muy educado pero difícil entrarle un montón de veces y hacerlo sonreír a Rafa bueno era difícil sacarlo de de lo que él tenía armado como respuestas creo que se sintió siempre mucho más cómodo dentro de la cancha que afuera siempre siempre como que esa cosa de ser simpático de embajador que tiene Dioco y de ser de Federer de ser simpático que tiene que tiene Dioco creo que fue el que menos interesado estuvo en esa postura fuera de la cancha porque lo suyo era así y bueno y listo uno más uno dos con eso se manejó toda la vida que fue lo que más te sorprendió de Rafa para cerrar Ale a nivel deportivo o lo que vos quieras en la carrera un momento si tenés que recordar que te haya golpeado a nivel inesperado que esas cosas tenía Rafa también yo estoy convencido y también ya lo he dicho varias veces que ganar 14 Roland Garros es la proeza más grande de la historia del deporte porque tenés un solo Roland Garros por año para ganar ganar 14 cuando mirás y quién estuvo y el segundo tiene 6 6 porque decís che hay que ganarse 24 a una slam si es cierto el segundo tiene 22 el tercero tiene 20 bueno hay que ganarse 8 women bueno hay 2 segundos con 7 hay que ganarse 10 australia hay otro que tiene 6 o 7 hay que ganarse no sé 5 y es open hay otro que tiene 5 bueno hay que ganarse 14 Roland Garros y el segundo tiene 6 el tercero y el tercero tiene 4 o 3 entonces existe no va a existir nunca más 14 Roland Garros primero porque tenés que jugar 14 años es difícil jugar 14 años a un nivel que te permita decir yo tengo chance de ganar Roland Garros bueno este tipo se ganó 14 Roland Garros yo mira que busco y me gusta traer una cosa a otro deporte y este y el otro y yo no puedo creer que alguien haya ganado 14 Roland Garros me tocó estar en algunos me tocó me tocaron algunos momentos con Rafa bien lindos algunos también feitos creo que te escribí cuando cuando salió de Australia 23 estaba ahí estuve en esa conferencia de prensa y uff ahí yo tuve la sensación de que la carrera equivocada la carrera de Rafa se había terminado y bueno y nos dejó esto de parece que es el final y mira como está y le duele esto y mira como compite y una capacidad para para dar el paso siguiente quizá como no hubo otras yo no me desdigo de que en la combinación cuerpo-cabeza Djokovic ha sido más fuerte que Nadal pero pero eso no inhabilita lo que fue Nadal y no inhabilita que haya alguien que diga estás loco Nadal fue más fuerte hay con qué defenderlo así que ahí está está puesto en esa en esa dimensión y nada no sé hay tanto que es muy difícil de abarcar vamos a tener vamos a tener tiempo de procesarlo tranquilo porque hay por suerte hasta la Davis hay un par de semanas así que vamos a ir tamizando ahí las cosas que nos va a dejar y cuando cuando estemos en 2025 y tengamos ganas volver a la carrera de Nadal va a ser no solo muy fácil sino muy lindo y muy atractivo así que siempre siempre va a ser motivo de charla motivo de admiración y lo dicen sus colegas este tipo se portó como como pocos así que ahí está en ese lugar donde están las puertas cerradas nadie entra no entra una cámara no entra un periodista no entra un micrófono Nadal se portó como lo vimos portarse afuera y eso de verdad lo hacen pocos Ale ha sido un placer este esta estantería desordenada de Clapenbach vamos a del baño vas a habilitar el baño de Clapenbach para algún programa el video estamos trabajando fuerte estamos trabajando fuerte eso de la estantería desordenada dejalo para mi mujer che bueno no pero digo que es un símbolo de que de que la familia este invadió hay movimiento hay muchos libros eso es bueno hay muchos libros cierto cierto grado de desorden es símbolo de que hay vida cuando el desorden te inunda y te tapa hay filosofía pero cierto grado de desorden es inevitable y es lindo y es una expresión de que se vive de que las cosas no están quietas y eso está muy bien bueno Ale gracias deja en comentarios hermosa charla como siempre te espero chau Diego te espero dentro de poco Ale no te vayas tanto tiempo de nuevo vamos a organizar mejor la agenda con menos desorden gracias saludos a todos un placer chau chau